Hola mis mamis, ¿cómo están? Espero que tú y tu bebé estén súper súper bien. Ya sé por qué estás aquí porque quieres ver recetas. Bienvenida a mi canal una vez más. Hoy te tengo tres recetas. Muy fácil que no necesitas ni mucho tiempo ni muchos ingredientes. Solo un poquito de tiempo. Abajito te voy a dejar todos los ingredientes que usé por si tienes dudas por las medidas o cosas así y dónde los compré los productos. Bueno, comencemos a ver el video. Comenzamos con una taza de harina de avena. Ya molida se convierte en dos tercios. La harina de avena solo son hojuelas de avena que molí en la licuadora. También usaremos una taza de leche de almendras o la leche que tengas. Una cucharita de vainilla, una cucharita de linaza molida, una cucharada de azúcar morena, pizca de sal. Después mezclaremos muy muy bien. Puedes mezclar a mano o puedes mezclar las hojuelas de avena y los demás ingredientes en la licuadora para ahorrar tiempo. Refrigera de 5 a 15 minutos para que la mezcla espese un poco. En un sartén caliente coloca un poco de mantequilla. Usaré media cucharada de la masa y rápidamente movemos alrededor del sartén para formar una capa delgada o al tamaño que guste. Deja coser hasta que las orillas de la crepa empiecen a subir hacia arriba para poder voltear. Del otro lado puedes dejar coser por aproximadamente un minuto. Y listo. Me gusta rellenar sus crepas con mantequilla de cacahuate o frutas. y listo. conmigo le recruitment de cacahuate, conmigo le recruitment de cacahuate o bladiz d'carcopla. Primero vas a calentar el horno a 350 Fahrenheit, de una a dos cucharadas de linaza, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, una cucharada de canela en polvo, de una a dos cucharadas de azúcar morena. Para la leche no tengo medida exacta solo empiezo de poco a poco ya que la mezcla no tiene que ser tan aguada, depende ahí tú tienes que calcularle. De dos tercios a tres cuartos de leche. Tiene que quedar algo así. Ya así puedes colocar en tu molde, no necesitas agregarle nada más pero a mí me gusta ponerle chispas de chocolate o coco o almendras pero como gustes. Horneamos de 15 a 30 minutos, asegura revisar después de 15. ¡Gracias! 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 La última receta es igual de fácil. Solo necesitas media a una taza de quinoa cocida, media zanahoria rallada, cebolla rallada, apio rallado y un poco de espinaca picada. En un sartén colocamos un poquito de aceite de coco y freímos la cebolla. Esto se toma solo unos segundos de enfreír. Le agregas todos los ingredientes y mezclas. Dejas cocinar por aproximadamente unos 5 minutos. completo su plato con unas fresas, cacahuates y zanahorias. Y así de fácil nos quedan nuestras tres recetas mega mega fácil y súper nutritivas para nuestros nenes. Si me estás viendo hasta el final del video, te lo agradezco. Muchas gracias por ver estas recetas. No olvides compartir con otras mamis o otros papis que no sepan qué darle a sus niños. Niños, niñas, bebés chiquitos, hermosos, lindos. A mi hijo yo siempre los quiero andar agarrando así. Las niñas son súper, súper cute, cute. Bueno, no tan cute cuando no dejan dormir. O dicen mami, 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 mami. Bueno, ahí no son tan cute, pero sí son tan hermosos. No olvides compartir este video si crees que otras mames lo necesitan. Espera otro video de más recetas para más niños en el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!